Nunca se sientan avergonzados de su trabajo. Este ataque contra la industria, este ataque contra el petróleo de Venezuela, injustificado totalmente. Entendemos que hay desviaciones y soy el primero que a través de los mecanismos de control interno hicimos las denuncias y se llevaron adelante investigaciones contra todas esas desviaciones. Eso no significa que los trabajadores del petróleo de Venezuela sean unos corruptos. Que hayan acabado con la industria. La industria ha soportado unos años muy difíciles, unos años de ataques de bajos precios, el ciclo más largo de bajos precios que hemos tenido en la historia petrolera. Sin embargo, hemos resistido. Y en este ciclo, a diferencia de ciclos del pasado de la Cuarta República, privilegiamos a nuestra nación, a nuestro pueblo, porque estamos en esta revolución bolivariana petrolera. Antes de privilegiar el mantenimiento de equipos, privilegiábamos que le llegaran medicinas y que le llegaran alimentos a nuestro pueblo. Y nuestra preocupación siempre era que le llegaran esos recursos para poder estar como estamos en esta orgullosa revolución. A todos ustedes les digo, yo asumo toda mi responsabilidad como lo hizo nuestro querido Comandante Chávez. Y aquí estaré. Espero que esta revolución me dé el derecho a la legítima defensa.